Ahí están los jueces, Jorge Osorio, juez central, Carlos Astroza, Raúl Orellana, sus colaboradores que van a correr por las bandas. Cristian Basso, será el cuarto juez, 34 años, tiene Osorio, 8 encuentros dirigidos, ha sancionado un penal, ha mostrado 37 amarillas y 7 rojas. Vamos a revisar alternativas, este es el banco de la Universidad de Chile, la presentación de AOC. Uno, Esteban Conde, dos, Marcos González, seis, Matías Rodríguez, siete, Diego Gabriel Rivarola, dieciocho, Nelson Rebolledo, veintisiete, Pablo Magaláez, veintiocho, Felipe Gallego, Jorge Luis Sampaoli, Moyás, el técnico de la U. Ahí está Don Jorge, 51 años, 10 encuentros dirigidos, veintiocho puntos, noventa y tres por ciento de rendimiento. Vamos con las alternativas del cuadro visitante, este es el banco de deportes Iquique, una presentación de AOC. Uno, Rodrigo Naranjo, diez, Álvaro Ramos, trece, Fernando Martel, dieciocho, Rubén Darío Gijena, veintitrés, Víctor Hugo Sarabia, veintiséis, Cristian Bogado, y el veintisiete, Rodrigo Brito, Fernando Vergara, es el técnico del cuadro Iquiqueño. Ex técnico Serena, estuvo en Guachipato, cuarenta y un años tiene, siete encuentros dirigidos, once puntos, cincuenta y dos por ciento de rendimiento. En favor de Fernando Vergara, recordemos que él cuando asume la banca de deportes Iquique, el equipo del norte sumaba cero puntos. No había sumado en definitiva en este torneo, tras ser despedido Jorge Pellicer, hoy en Guachipato. Ya está con once unidades, y está ahí, en la medianía de la tabla, a punto de clasificar a playoff, pero también a punto de caer en zona de liguilla de promoción. Los equipos ya en el campo de juego, con uniforme alternativo, el equipo visitante de Sportes Iquique. Uno de los experimentados. No vamos a hablar de promedio de verdad aquí en la caseta, Mario, porque se nos puede subir un poquitito por medio. Estamos como Iquique. Sí. Así que mejor lo vamos a dejar ahí, ¿eh? El hombre más experimentado de Quique, Luis Fuentes, 40 años, el más joven, Michael Contreras, 18. Michael Contreras junto a Álvaro Ramos son dos de las grandes figuras, de las grandes promesas de Deportes Iquique. Señoras y señores, ya viene el compromiso, el pitazo, arruenga el encuentro acá en el Estadio Nacional, es local la Universidad de Chile. La visita es Deportes Iquique. La pelotita ya rueda, el cronómetro ya corre. La Universidad de Chile que ataca de izquierda a derecha de su pantalla. En la fiesta del Deporte Rey, en alta definición. Ya intenta el cuadro nortino, recuperación de la Universidad de Chile. Y viene, intentando la salida de la gente de la Universidad de Chile. Bocando a Chérez Aráñez, el pepe roja para tener la pelotita. Bocando con Marcelo Díaz. Uniforme tradicional de la escuadra universitaria. Leones, el romántico viajero. Intenta el cuadro azul. Bocando el espacio, buscando el camino hacia el territorio enemigo. Un atraso profundo. Intentado Díaz. Rodrigo, le cometen falta. De Aráñez. Existió la falta sobre el Rengo Díaz en que se le enganche. El único enganche que va a alimentar al único hombre en punto, en este caso, Lucas Ojeda. Cuando te atacan con tres hombres, la mejor fórmula es defender con cuatro. Como lo hace el equipo Deportes y Quique. Porque tres toman de manera personal y uno sobra. Y cuando te atacan con uno, como lo hace Quique. También la mejor fórmula es defender con cuatro. Porque sueltas a los laterales, en este caso Acevedo y Mena. Y dejas a los dos centrales. Uno va sobre Lucas Ojeda, de la Universidad de Chile. Que puede ser o Rojas o González. Y el otro queda como último hombre, como libre, para despejar. Estamos en vivo. Primero sin tanda de este compromiso. Díaz para buscar. Ojeda que ya se mueve en ataque. Viene Lucas. A buscar en territorio enemigo. Ese es Lucas. Ataca el Código Quiqueño. La marca es de Osvaldo González. El duro allí. Ese es Lucas. Intentando allí. La dejaba con el papelucho Donoso. No pudo. Recuperación de Marcelo Díaz. La tiene Francisco Castro. El Toby. Más atrás para José. El Pepe Rojas. Álvaro Acevedo para dejar con Osvaldo. Yo, 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 yo le decía a Ioni Herrera. Estuvimos en Calama para el triunfo de Cobralillo. Sobre la Universidad Católica por 2 a 0. También estuvimos en Concepción en la región del Vío Vío. Falta allí la concede el juez del encuentro, el señor Osorio. Sí. Lo doblaron y lo botaron a Francisco Castro. Una jugada que se ha transformado en un clásico de Universidad de Chile. La falta sobre el sector izquierdo para aprovechar la zurda de Lorenzetti y la proyección de los defensores centrales. El paraguas inmensa ordenando la barrera. En el tiro libre para Universidad de Chile. Dos en la barrera. Opción cara de gol para los azules. Viene a buscar la zona de castigo. Gol. Gol de Gabriel Vargas. Azul. Azul. Apareció Gabriel. El arcángel tempranamente apareció. Entre los defensores y quequeños. ¿Dónde estaban las marcas? No estuvieron. Y ha aparecido Gabriel Vargas para tempranamente abrir la cuenta en cuatro minutos. Uno para Universidad de Chile. Cero para Iquique. Es increíble. Hay una desinteligencia total en la aparición de Gabriel Vargas porque está solo. Ni siquiera viene alguien siguiéndolo. Es decir, en el arranque de la jugada no hay un jugador, un defensor de deportes. Iquique que estaba preocupado del jugador más en punta del ataque de Universidad de Chile. Hablo de Gabriel Vargas. Hay un error gravísimo en la defensa de Iquique que aprovecha y el mérito de quedárselo siempre en que convierta a Gabriel Vargas para con golpe de cabeza casi dentro de la de Chica poner el 1-0. Este 1-0 le va a hacer muy fácil la tarea a la Universidad de Chile. Cuarto en su cuota personal. El libreto de Iquique no le duró nada a Mario. Ahora va a haber que adelantar un poco las líneas o quizás esperar y luego ya en el segundo tiempo introducir alguna modificación Fernando Vergara porque seguramente este tipo de planteamientos además que seguramente se podría ya ratificar, esperan a desgastar al equipo local durante 45 minutos. Falta. Reclamaron los azules y la concede el juego del encuentro, se va a tiro libre. Entraba muy fuerte allí, ¿eh? Sí. Va Lorenzetti. 5 minutos ya de este primer tiempo, ya está ganando la Universidad de Chile. Al minuto 4 Gabriel Vargas, ahí está Lorenzetti para el tiro libre. 2 en la barrera, 24,3, la distancia entre la pelotita y la portería Iquiqueña. La barrera ubicada en la medida reglamentaria, a buscar al cabezazo, zona de castigo. Está la pelotita allí, viene Límenza, quedó la pelota, aparece Vargas, no toman allí. No puede sacar la gente de Iquique, complicado están y resuelve. Finalmente, el Caribe Belén de muchos, muchos problemas en el fondo del cuadro. Ahí, Iquiqueño, otra vez, otra vez le llegaban. Intenta allí, viene Chávez Aránguiz. Cuando hay pelotas detenidas en contra, hay dos formas de marcar. Marcar en zona o marcar de manera individual. A veces hay que ser más partidario de esta última alternativa porque está la responsabilidad determinada. Tú vas con Vargas, ok, con Vargas hasta el final. Convirtió Vargas, la responsabilidad fue tuya. Pero cuando se transforma la defensa en una zona con pelota detenida, como que se deslindan las responsabilidades y nadie sabe quién es el culpable. Viene Gabriel Vargas. Intentando con Eduardo, Gabriel y Edu. Por el centro aparece Marcelo Díaz. La penetra en territorio defensivo de la Universidad de Chile. Intentando ya. Saque del rincón, tiro de esquina para el equipo de San Pauli. El primero para el chuncho. Encuentro que el gran mérito es de Vargas. Viene el lanzamiento del rincón. Intentado Vargas. Es Aránguiz el del tiro libre, me parece. En el gol. Lucas Ojeda, bocado, va a la salida. Falta. Casi ocho minutos. Estamos en vivo. Vamos. Viene Donoso. No pudo allí. Sangüesa para empujar y buscar. Sangüesa y Eduardo Vargas andan con zapatos con reflectantes. Parece que lo hacen con eso, ¿no? Sí. De colores amarillos, por favorecer. Viene el tiro libre para Iquique. Está el pato Gutiérrez, también papelucho Donoso. Mauricio. Cuatro o cinco hombres van a buscar la zona de castigo. Lo dejaron para Sangüesa. Intenta Iquique. Se demoró una enormidad. Y le saca ventaja a la Universidad de Chile. Y viene Edu. Ataca uno, defiende en tres. Ese Vargas. Viene Eduardo. Se va a meter en la zona de castigo. Lo dejó para Gaboniel. Quería juntarse allí. El error nace del tiro libre que favorecía a Deportes Iquique. Mira, falta de González sobre Álvaro Aceveo. Sí. La mano no me parece, pero sí lo tiene totalmente tomado González a Álvaro Aceveo. Era penal. Penal. Pero en beneficio de Osorio de haber estado tapadísimo. Tapado él y tapado el asistente Astroza. Donoso. Intenta el cuadro Iquiqueño. Espera por el centro de Lucas Ojeida. El centro que viene. Alizarangui para despejar. La manda fuera del campo de juego. Se va a tirar de Rincón para Deportes Iquique. Estamos en casi diez minutos de este primer tiempo. El primero, Iquique. Viene Díaz. Lanzamiento de Rincón pasado. Muy pasado. No se ha ido del campo de juego. Había Donoso. Otro centro. Otro centro era el famoso Ollazo. Donoso para intentar. Parecía Lucha Fuentes. S.I. Sangüesa. Arturo. Para cambiar de sector. Para la aparición de... ¡Ale! Había que llegaba. Despeje defensivo. Muchachos, mañana en la B se va a jugar en La Granja de Curicó. A las cuatro de la tarde, Curicó Lota. Cuidado que viene Iquique. Osvaldo González para buscar apoyo con Johnny Herrera. Este partido fue cambiado a San Fernando. Jorge Silva Valenzuela. Sin público, ¿no? Sin público. Producto que el Estadio La Granja está castigado por una fecha de suspensión. Pepe Rojas para despejar. ¿Recuerdan que contra Naval entraban unos hinchos? Sí, señor. Por eso fue castigado el Estadio La Granja. Este esquema de Iquique, de jugar con un solo atacante, requiere que los volantes externos se comprometan en ofensiva cuando tiene el balón el equipo visitante. Cosa que no ha ocurrido ni con Mauricio Donoso, que volantea por el sector izquierdo. Un equipo dotado, ultra dotado técnicamente, pero no sé si tendrá la dinámica para volantear por el sector. Y también Michael Ríos, que no se ha proyectado hasta el momento. Viene Eduardo Bárbara, dejó para Sevido. Viene Álvar, está Sevido. Falta, penal, 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 penal. Lo sanciona el club del encuentro Osorio. Y si no pudo sancionar el otro, este no tiene duda. Estaba clarito. Allí está la falta. Lo sanciona Osorio. Y es penal para la Universidad de Chile. En primera vista me pareció clarísima la falta de González. Dos faltas. Bueno, la inteligencia de Acevedo en sacar Salimensa. Y luego ahí lo toca abajo. Juan González, vemos reiterada. Ahí está. Lo cruza. La falta existe. Y sanciona muy bien Jorge Osorio. Dos penales en menos de cinco minutos. Juan González, como para revisarse. A lo menos. Y el segundo sancionado. Atención que está Eduardo Vargas. Viene Edu. El cara a cara con el portero Olimensa. El paraguayo que observa. Que mira. Y que espera. Ya viene la orden. Viene Osorio. Es pitazo. Está Vargas. Está Polimensa. Está Polimensa. Está Polimensa. Adivinó el lado. Le dio bien además Eduardo Vargas. Estuvo notable el paraguayo para tapar. Para evitar el segundo de la Universidad de Chile. Va Castro por el segundo en la U. Vemos la reiteración. Notable lo del Imensa. Le pega algo mordido Eduardo Vargas. Lo que limita la velocidad, la potencia del balón. Y eso lo aprovecha muy bien Dimensa para llegar abajo. Estuvo espléndido el arquero de deportes Iquique. Viene el lanzamiento de Rincón. Con toda la Universidad de Chile. Y no es casualidad. Ya en Lota, en deportes Iquique, en la Unión Española siempre es un hombre que ataja penales. Ya le había tomado uno a Martín Ligüera. En el partido de Iquique frente a Unión Española. En aquella goleada. Si nos vamos más atrás, cuando Lota sube la etapa 2 a Rangers, un coronel. Estamos en vivo. Rango Díaz para buscar la salida en el cuadro de Iquique. Lanzamiento de costado para el equipo Nortino. Sí, señor. Ya trabaja Víctor Hugo Sarabi en el banco Iquique. Rumbo al cuarto de hora de Iste. En primer tiempo, la imagen para Fernando Vergara. Y plenamente prepara una modificación. Aprovechamos de repasar formaciones. Don Sebastián Cornejo, quienes son titulares de la Universidad de Chile local. Acá en el Estadio Nacional. Ataja Herrera, Acevedo, Baldo González, Rojas y Mena. Arangues, Díaz Lorenzetti, Eduardo Vargas, Gabriel Vargas y Francisco Castro. La oncena titular que ha dispuesto San Paolo para este cotejo. Lanzamiento de costado. Hay que encontrarlos para reponer. Paso largo para buscar. Ahí se esconde irás. Quiere tener la pelota el cuadro de Iquique. A los profundos, sin problemas, Johnny Herrera. También trabaja el defensor Brito, el Iquique. Arturo Sangüesa para recuperar. Balacano para Donoso. Ese es para Pelucho. Siempre Donoso. Díaz aparecía. Calulio Meléndez para profundizar. Otro para Donoso. Primero está el PP Rojas que se complica. Cuarto de hora ya de este primer tiempo. 1-0 que está ganando la Universidad de Chile cuando hay falta. Contamos Lorenzetti, el hombre caído. Que ya se recupera. Clarísima la falta. La única zona de la cancha donde el partido es parejo es en la mitad. Donde agrupa gran cantidad de hombres de Portes Iquique. Donde le cuesta cruzar esa frontera a la Universidad de Chile. Pero una vez traspasando esa valla, esa limitante. La verdad que se le abre un panorama tremendo al equipo azul. Intenta la Universidad de Chile. Palo profundo para Álvaro Acevedo. Que se escapa ya por aquel sector. Viene Álvaro. El centro para buscar el segundo palo. La llenaba Castro para aquel sector. Intentaba Díaz. Rodrigo. La recuperación de Castro para la Universidad de Chile. Será el lanzamiento de Costavo. Viene Álvaro Acevedo. ¡Vamos! 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 Se va a venir Rodrigo Brito con la 27. Se va a retirar el Pato Gutiérrez con la 4. Se sumó el trabajo de Luis Carabia que estaba preparándose también. Sí. Pero el Pato Gutiérrez será... ¿Técnica o tiene algún problema? Te lo confirmo. ¿Me das un minuto? Pero por favor. Decisión técnica. Juan Pablo González. ¿Por qué te ha hecho la pega más fácil a la Universidad de Chile en el arranque del partido? Sí, porque... A la U hay que aguantarla. Y cuando, lógicamente, abres el marcador tan tempranamente como lo logró la Universidad de Chile a través de Gabriel Vargas. Cuidado, de nuevo. Alguien es Gabriel. Ahí está Vargas. Gabriel la dejó para Eduardo. Está Eduardo Vargas. Intenta el punto. Muy barcetario. Y son además... Era para pegarle de primera. Sí, señor. Además con su mejor perfil. Yo te decía que cuando abre la cuenta tan tempranamente, el esquema del rival, en este caso Iquique, que viene más a esperar que a intentar buscar el partido desde el minuto uno, debe cambiar. Y el cambio pasa obligatoriamente por abrirte un poco más para tener más opciones de ataque. Algo que no ha ocurrido hasta el momento. Iquique sigue jugando como lo hizo desde la ruta. Acá en el Nacional lo está comentando Mario Maldiciano. Trabajo paradístico de Sebastián Cornejo, arbitraje de Jorge Osorio. Apertura del marcador de Gabriel Vargas. Para el 1 a 0 con el que está ganando la Universidad de Chile. La inmensa le tapó un penal a Eduardo Vargas. La combinación de Iquique. Donoso que va a intentar pelotar su profundidad. Era para Ríos. Para Michael. Tapasó en vivo. Solimos en calama para el triunfo de Cobreloa sobre la Universidad Católica. Una nueva derrota del equipo de Mario Lepe. En el norte de los fútbol es a la región del Vivo Vivo. Estuvimos para el empate entre la Universidad de Concepción y Cobresal. Un empate que trae consecuencias. Porque hasta antes de iniciarse esta fecha era Universidad de Concepción. El equipo que estaba en la guía de promoción. Y con este punto que suma Fielta Cobresal. Le endosa ese no privilegio a Guachipato. Aunque el equipo de la usina tiene un partido menos. De esta hasta undécima jornada del día lunes frente a uno. Por diferencia de gol. Menos 6, menos 5. Intenta Gabriel Vargas. Eduardo para luchar. Estamos en vivo para la carga de la Universidad de Chile. El fútbol continúa. El centro que viene. Cerrado venía en el Vivo Vivo. Y se daba aquella pelota. Había abandonado el campo de a juego. Indica el asistente. Se la saque desde el fondo para Deportes y Quique. Te parece que en el aire debe haber habido la comba que hace que la pelota abandone la última línea. Claro. En el fútbol español el Málaga le ganó por 3 a 2 al Getafe. El Málaga y el Valencia están con 13 puntos. Abanecerán punteros en la jornada dominical. Falta. Nombra de Maike Contreras. El Málaga sumó 480 minutos de invicto. El registro anterior era del año 1968, que era de 460. Cuidado con las pelotas detenidas. Algo que sí tiene que aprovechar Iquique porque tiene, imagínate, en González y Fuentes a dos exibios cadeseadores. Sube el Pato Gutiérrez y también Tadías en la de acá. 5-6 hombres de Deportes y Quique metidos en la zona de castigo. Busca la igualdad del cuadro de Martino. Los dragones celestes. Despeja defensivo del Pepe Rojas. Incistencia de Arturo Sangüesa. Lucho Fuentes para buscar. Intentaban allí, pedían falta. El suelo continúa. La tiene Michael Ríos, ex hombre de Chaguito. Siempre Ríos. Ojo para Lucho Fuentes. A buscar el cuadro Iquiqueño. Ahora para Arturo Sangüesa. Un aplauso profundo. No buscar la zona de castigo. Buscan los Iquiqueños. Llegaba Lorenzetti para colaborar allí. Peneta que nos ha ido del campo de juego. Es el Lucas Ojeda. Contreras para buscar. El centro que viene. Muy pasado. En la portería está Johnny Herrera para quedarse con el esférico. Ya estamos en 21 minutos. Rumbo a la media hora. Este primer tiempo lo gana por la mínima. La Universidad de Chile. Recordemos que él y Mense le tapó un penal a Eduardo Vargas. Salido de Juan José González. Con eso sin destino. Me sigue dando vueltas la apertura de la cuenta de ese hombre que está ahí en pantalla, Gabriel Vargas. Porque se aprecia un orden en la última línea de Iquique. Espectacular. Están los cuatro con marcas muy definidas. El lateral izquierdo toma Vargas. Entre los dos del centro se reparten la marca de Gabriel Vargas. El Castro está tomado por Michael Contreras por el sector izquierdo de la ofensiva Universidad de Chile. Los dos de contención se meten más atrás cuando la pelota no la tiene Iquique. Hablo de Sangüesa y Meléndez. Es decir, con esa estructura de ofensiva es muy difícil que te aparezca un hombre. Con tanta soltura, con tanto espacio como apareció Gabriel Vargas. Yo creo que fue una vivada de Vargas. Una desinteligencia total. Se quedaron dormidos anticipadamente los jugadores de Iquique. Acá está la reiteración de la apertura de la cuenta. Fue Charles Aránguiz, el hombre que le entra al balón. Y mira, aparece, pero solo. Si ni siquiera alguien le viene gritando, cuidado. Nada, nada, nada. El gran mérito de Vargas que se transformó en el hombre invisible en el área de deportes Iquique. No debe haber aguantado, se quedó atrás de los compañeros que buscaron el primer palo. Es que no puedes. Al 9 no lo puedes dejar solo. Aunque se venga a poner acá al lado de Johnny Herrera. Y en él la Universidad de Chile, un hombre que lo pierde allí. Estaba solo frente a la portería. Era Castro. Era el Tobi. Era Francisco. Era Panchito que se lo perdió. ¡Viva! 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 Y ahí es Michael Contreras que no llega al cierre. Claro. San Paoli se enoja. Porque la U ya lo ha tenido en varias ocasiones. La más clara, aparte del gol. Obviamente el penal desperdiciado. Muy bien contenido. Más que desperdiciado por Vargas. Muy bien contenido por Cristian Limensa. Han retrasado un poco el cambio de Brito. Creo que el cambio de Brito implica una serie de modificaciones. En la última línea puede ser que Michael Contreras pase al sector izquierdo. Y Brito por derecha. Es por eso que no debe estar seguro Vergara de meterle tanto a mano a la última línea. Me dio los titulares de Quique, ¿no, Sebastián? ¿O está pendiente? Se los veo. Ya, pues. Póngase al día. Anduvo a Marrete con la gente que asistió al estadio. No, ¿sabe qué? Comparto con usted. Pero no creo que llegue a 15.000. ¿Comparte que a Marrete usted? Aparte, yo creo que estamos sobre las 10.000. Pero no llegamos todavía a las 15.000. Hagamos una apuesta. ¿Y usted paga? ¿No tiene alguna duda? Bastante. Ya, vamos. Y vence en portería. Contreras, Fuente, González, Gutiérrez. Río, Sangüesa, Meléndez, Doloso, Díaz. Y Lucas Ojea, un solo atacante. La oficina titular de Fernando Berga. Se va. Los codos hacen 17.000 personas. Si usted traslada a toda la gente que hay en Andes, en Tribuna Bajo Marquesina, acá al otro sector del estadio nacional, donde se ubica la barra de la Universidad de Chile, la llena, ¿o no? Yo digo que hay 12.000. 15.000 fácil. Ya, apuesta nomás con Don Sebastián. No, ahí me voy de perdias. Con Mario me voy de perdias. Viene Universidad de Chile. Ese Marcelo Díaz. Albracelido. Donoso el que marcaba. La verdad que se fue del campo de juego, será lanzamiento de costado para Iquique. Viene Víctor Hugo Saraya. La primera modificación en el cuadro isquiqueño. Iquique, más que jugador por jugador, le aseguro que va a... Se va Gutiérrez. Va a tomar un... Una modificación totalmente táctica. Vamos a ver cómo se redistribuyen los jugadores con el ingreso de Saray. El que se agiga. El Rengobillas. Lo dejaron para Donoso el papelucho. Era buena la idea. Mal entendido. Iría Ríos por la derecha. Fuente y González. Y por la izquierda, Contreras. Aguanta Gabriel Vargas. Más atrás para Albert. Ha subido. La presión del papelucho a Donoso. Falta a Donoso. Se da tiro libre para Universidad de Chile. Se va el Pato Gutiérrez con la 4. Ingresa Sarabia con la 22. En el medio campo quedaría por la derecha Sarabia. Sangüella, Meléndez, Donoso. Día de enganche. Ojea de salida. Delante. 23. Sarabia. Se ha enojado. Vamos a ver qué pasa frente a la banca de Puerto Ciclí. Y pasó algo, pues. Le botó la camiseta a Vergara. A un metro. Le botó la camiseta el Pato Gutiérrez al técnico de Puerto Ciclí que Fernando Vergara. Demostrando de esa manera, faltando el respeto. No falta respeto, eso. Ante nada, sea la molestia que sea, es una falta de respeto. El técnico es el... el que manda. Efectivamente. Tiene el derecho de hacer las modificaciones que quiere. Y Hernán Madrid, ayudante de campo, lo obligó a recoger. Sí, no. Finalmente Hernán Madrid, Hernán Madrid que toma la camiseta. Se la saque desde el fondo para la Universidad de Chile. En el fútbol de España, en la Serie B, cuando vemos al Pato Gutiérrez, el partido de Las Palmas y el Murcia, igualaron uno a uno. El Colochi Turra estuvo en el campo de juego los 90 minutos. El Bordeaux y el Montpellier igualaron dos a dos con Estrada los 90 minutos en el campo de juego. Eso es en Francia. En Brasil, el Palmeiras y América igualaron uno a uno. Jorge Valdivia, el Mago, reapareció, jugó los 90 minutos. Qué buena noticia esa. Y en la Universidad de Chile, la Lucho Fuentes es el capitán en Italia. La Roma le ganó 3 a 1 en la Atalanta. David Pizarro ingresó al minuto 69. Aquí vamos rumbo a la media hora de este primer tiempo. Lanzamiento de costados para la Universidad de Chile. Definitivamente Iquique quedó con Ríos por la derecha. Dejó su posición de volante por ese mismo sector. Retrocedió algunos metros. Se fue Sarabia a jugar de Ríos. Se vino Contreras que estaba ocupando la banda derecha en defensa a jugar de Pato Gutiérrez. Y en definitiva son esos los tres cambios en el plano táctico que introduce Fernando Vergara con el ingreso de Sarabia y la salida de Patricio Gutiérrez. La defensa Ríos, Fuentes, González y Contreras. Mediocampo, Sarabia, Sangüesa, Meléndez en labores de contención. Donoso para la salida. Díaz el enganche. Ojeda el único punto. Viene Donoso. Torrujo Sarabia. Torrujo Sarabia. Hombre a salir. El chulote también. El tema Donoso. Valdó González para dejar que esa pelotita abandone el campo de juego. media hora ya de este primer tiempo. Uno para Universidad de Chile, cero para Deportes y Chiquique. Salido de Mina. Eugenio Mena para buscar. Se muestra y se queda el Tony Castro. Siempre Francisco. Otro para Mina. Ya viene Universidad de Chile. Atención que va la carga. Sarabia quiere tener la pelotita. Falta del hombre de la Universidad de Chile. Salido libre para el cobro nortino. Estos dos uno que te hace Universidad de Chile por afuera siempre te complica. Con Mena y Francisco Castro por el sector izquierdo más que por el lado derecho con Vargas y Acevedo porque Acevedo es un central hoy improvisado como lateral derecho ante la ausencia de Matías Rodríguez que está en el banco suplente porque ya comienza a guardar fuerza para el calendario potente que se le viene a Jorge Sampaoli de aquí en adelante. Tanto a nivel de Copa Sudamericana como a nivel de torneo local. De hecho dice que incluso podría clasificar poner gente de refresco en el partido frente a Colo Colo. Cuando quiera me doy el calendario. Pero pues. Después del receso van a jugar con un gol en la cadera. Ojo que el Estadio Nacional está ocupado. Pidieron anticiparlo y habría una buena respuesta de la gente de cadera y también de la NFP. Sí, lo más probable es que sea el bicicenario de la Florida. No, no. Se jugaría acá mismo pero antes. El 12 de octubre. El 12 de octubre. Un día después de Chile Perú en el monumento. Ya después el miércoles 19 a la 21 a 50 el partido de ida por la Copa Sudamericana ante el Flamengo. Después viene la décimo tercera fecha ante Palestino. Después el miércoles 26 de octubre del Utejabirito. Ahí viene Eduardo Vargas muy larga la pelotita y la jugó finalmente para que eso terminara el lanzamiento de Rincón. Será tiro de esquina. Aproveche la pausa para cerrar el calendario. Sí, el 26 de octubre Copa Sudamericana vuelta en el Cielo Flamengo y el 30 de octubre ante Colo Colo Universidad de Chile en el superclásico del fútbol chileno. Ese es el calendario de los azules. ¿Qué mes de octubre va a tener San Paolo y sus dirigidos? Muy bien. El lanzamiento de Rincón para la Universidad de Chile. Está Francisco Castro para el tiro de Rincón. Cuatro hombres azules para buscar el examen del castigo. Dos en la periferia. El peje defensivo de Lucho Fuentes es el capitán de Iquique. Sarayes para intentar la salida. A buscar Ojeda. Es el Lucas. Viene a buscar camino hacia el territorio de un enemigo. La tiene Sarabia y Héctor Hugo. La nota ancha para el Rincón Díaz. Más atrás a Castro le dice el árbitro al encuentro. Jorge Sano. No le hizo caso y ahora debe responder Iquique. Fernando Baigarra que la dejó la camiseta tirada en el piso. En diez minutos más va a saber cuando lleguen al camarín. Se la tira. Sí recibió los retos de todos sus compañeros y la... Sí. El reto del compañero es por un tema de equipo pero luego hay que esperar la resolución final la importante que es la que toma el entrenador que no puede aceptar bajo ninguna circunstancia esta falta de respeto porque se sienta... ¡Viene Iquique! Perdón, Mario venía... Allí se complicó el Pepe Rojas en la salida pedía falta y no, señor. Osurio dice que el lanzamiento de Rincón pasa Arabia por el segundo fue la llegada más clara de Iquique Javier. La pelota la tenía controlada la Universidad de Chile por eso hablábamos de la situación del Pato Gutiérrez pero ahí se complica Rojas y facilita la llegada de Ojeda. ¡Viene Iquique! Lanzamiento de esquina de Saravia Álvaro Acevedo para despejar Sangüesa complicó con la habilitación a Saravia pero llegó el lanzamiento de costado para el cuadro Iquiqueño desde el minuto 4 con la anotación de Gabriel Vargas está ganando la Universidad de Chile Gracias Donoso quiere luchar allí por eso fuera del campo será el lanzamiento de costado para los dragones celestes ¡Viene Iquiel Río es el centro! ¡Oh! Johnny Herrera la pelota que queda allí un cabezazo está en la playa se salvaron y la Raya se salvó la Universidad de Chile estuvo atento presto maravilloso el portero Johnny Herrera para evitar la igualdad de Iquique Río que viene a buscar el cuadro Nortino Donoso que buscaba porque el sector entramos ya en los últimos 10 minutos de este primer tiempo viene Río para buscar intenta Donoso quería disparar Fuentes le dio horrible salida de Albert a Cebido y se hizo Cebido viene Albert trabaja el banco de la Universidad de Chile donde se va a estar en Cornejo cuénteme quiénes son las alternativas de Jorge Sampaoli cuando vemos la reiteración aquí está la reiteración de la última llegada de Iquique es Lucas Ojeda que bien está Johnny Herrera y desde el piso ¿quién aparece? González González y Acevedo también salva porque logra darle ahí Juan González sigo insistiendo que quizás la llegada más peligrosa que va a tener Iquique venía otra vez Herrera para resolver en este partido se va a manifestar a través de las pelotas detenidas porque tienen a jugadores que le han enseñado generaciones enteras del fútbol chileno parto por Luis Fuentes un hombre que se ha impuesto por arriba en miles de ocasiones en la otra baja Conde González Rodríguez Rivarola Rebolledo Magalais y Felipe Gallegos viene Eduardo Vargas está adelantado 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 está será tiro libre para Deportes Iquique a mí me parece que arranca en línea habría que revisarlo pero milimétricamente pero ante la duda no se abstuvo Astroza levantó la bandera viene Sarabia ahí está Víctor Hugo van a tener la pelotita la marca del Pepe Rojas Eduardo Vargas van a buscar con Charles Aránguiz la marca es Bill Calule llegaba Aránguiz pasaba Gabriel Vargas Sarabia que quedó complicado allí pierna derecha la marca de la mañana el comité de la infracción será tiro libre para el cuadro Nortino ahora venimos a la portada la cuarta región para la Serena culo culo a las 4 de la tarde también estaremos en el estadio Santa Laura para Unión Española O'Higgins de Rancagua en el lunes cerraremos todo con el compromiso entre la Udex de Lemi Huachipata a las 20 horas aquí ataca Universidad de Chile Anaránguiz ahora con Lorenzetti a la jano para Castro le dieron allí San Jueza bien la amarilla la primera del partido desde arriba se vio bastante fea esa infracción despreocupado totalmente del balón porque ya estaba lejos de los pies de Gustavo Lorenzetti se va con todo con su hombro sobre el jugador de Universidad de Chile Arturo Sanhues se le pone el Cobra para Roja si lo atropillo pide un hombre en la barrera preocupación en la defensa de Iquique 35,7 esta es la repetición del primer gol si señor ojo cuidado vendrá el lanzamiento atento con las marcas del juez del encuentro señor Asurio otra vez esta Charles Aránguiz viene la orden el centro había falta otra vez nada Hugo era González que llegaba para marcar no fue falta lo que se reclamaba era quizás una mano del defensa de Iquique estoy sacando conclusiones a partir de la revisión de este segundo tiro libre de por qué fue sacado tempranamente del terreno de juego el Pato Gutiérrez arranca desde la posición del lateral izquierdo Gabriel Vargas en este caso arrancó desde la posición de Michael Contreras que ya abandonó su función de lateral derecho para venirse a la lateral izquierdo eso es lo que reclamaba la gente de la Universidad de Chile no no me parece levanta los brazos no hay una intención de impedir que el balón no circule en la dirección que venía y se zafa de la marca lateral izquierdo para ir a involucrarse con los centrales seguramente el Pato Gutiérrez lo tenía el Pato Gutiérrez soltó a Vargas y ahí convirtió en solitario y eso trajo el enojo de Vergara y la decisión de sacarlo tempranamente del terreno aparecía Castro está Northern City viene Gustavo está Vargas viene Vargas la dejaron para Gabriel ¿quién va a buscar? ¿quién aparece? ¿quién está? Chérez Aranis el centro se complicó otra vez en defensa y Kike será lanzamiento de Rincón el cuarto para la U cuando se dueña del balón Universidad de Chile cuando se ponen a tocar los jugadores en cualquier zona del campo de juego la verdad que se transforman en una verdadera tromba no la podían sacar los defensores de deportes y Kike ante la habilidad de los jugadores del equipo local que gana por 1-0 había que sacarle la pelota con la policía Eduardo Vargas que es ubicado Castro mire los zapatos que usa mire de los antiguitos de los antiguitos pues parece zapatito de colegio tan lindo mire el cabezazo como cambia la vida cuando Alfonso Necunil usó utilizó unos zapatos blancos un colo-colo Arturo Salah le dijo que se los cambiara que volviera al traje ahora usar un negro es como para llamar la atención fiesta de graduación ponen los zapatos un placer tenía un par de zapatos que parecían manda no se los sacaba nunca hasta que lo molestaron y los cambió que viene Rías Rodrigo falta le dio falta y le concedió el juego del encuentro de Aránguiz estamos ya en 41 minutos la apertura de la rodilla lo cortó este es un jugador con un tremendo recorrido independiente de Avellaneda estuvo en el Toluca el año 2005 hizo gran campaña en el equipo mexicano Huracán estaban grandes equipos de Argentina y ahora en Deportes Iquique el Rengo Díaz y Marcelo Salas también presente el matador Eiri Donoso el tiro libre a buscar el cabezazo aparece Albert Acevedo para despejar salida de Lorenzetti instantes finales de este primer tiempo la está ganando por la mínima la Universidad de Chile mañana tenemos a las 22.30 con la fecha a fondo para revisar casi toda la fecha claro porque faltará un compromiso el día lunes de Audel con Guachipato iban a estar todas las polémicas que ya en este partido hemos tenido varias con Rubén Selman el análisis táctico de Valdemar Méndez Marcelo Bartichotto y el Caco Villalta ya lleva 6 usted ya a bando del buque ahí en la fecha a fondo ¿no? remamos todo allá arriba me parece intentaba la salida Iquique la recuperación de Álvaro Acedido un hombre en el piso Contreras falta de Vargas era Michael ahí aparece el hombre que buscaba la salida en el cuadro de Iquiqueño agreguele uno más muy bien pues Rodrigo Díaz que intentaba la salida Arturo Sangüesa para buscar largo sin destino lo que parecía fácil preliminarmente para el abuso fue complicando un tanto es que voy a utilizar una expresión del clavo Godoy que lo utiliza en sus famosas pizarras cuidado viene Eduardo Vargas el centro busca Gabriel otro centro siempre Universidad de Chile intentaba Lorenzetti lo dejaron ahí un disparo pero tenía uff uff casi 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 dio la vuelta al arco casi lo dotó Eugenio Mena como le entró Mena en una clara radiografía de lo que es hoy Universidad de Chile una jugada que se genera por el sector derecho y que concluye por el sector izquierdo con ese zurdazo fenomenal de Eugenio Mena solo el poste pudo ahogar el grito de gol acá está esta jugada había nacido previamente por el sector derecho a través de Eduardo Vargas mire como le da estaba totalmente vencido Cristian Limensa le decía que la pizarra cuando hemos reiterado la última llegada a la Universidad de Chile del clavo Godoy habla de los pavos a veces cuando se refiere a algún jugador rival Eike entró padeando claramente un minuto de tiempo de llegado se indica ya se cumplió el tiempo de reglamento que juega mañana Estradito con Nublenso partido trascendental para salir de los últimos lugares Castro que presiona en el Camino Ríos y viene Francisco Castro ataca la Universidad de Chile aprecia González la salida de Sangüesa Arturo Donoso con Vitor Hugo Sarabia a buscar Rodías Eike Rodrigo la marca de Mena Osvaldo González se cerraba allí se complicó la salida Vitor Hugo Sarabia Sarabia para buscar siempre Vitor Hugo intenta Díaz el centro pelota que se fue por el costado que dice todo todo bien para reponer el fútbol en Iquique viene Ríos ahí está Michael porque el empate de la gente de Iquique va a terminar la primera parte Castro Jimena para quitar falta de Ríos será tiro libre para la Universidad de Chile y lo termina en este preciso momento el señor Jorge Osorio va por concluida la primera parte el primer tiempo lo está ganando por la cuenta mínima Universidad de Chile a Deportes Iquique y la Universidad de Chile a través de ese hombre se va al descanso en ventaja timbra una vez más su superioridad sobre el terreno de juego ante un equipo rival hoy ante Deportes Iquique que entró definitivamente durmiendo el equipo de la primera región entra con los ojos cerrados y en el minuto 15 aproximadamente despiertan e intentan igualar el trámite del partido merecida la ventaja de la Universidad de Chile y vamos a ver cuánta mano mete Fernando Vergara en este equipo para intentar revertir el marcador primer fascículo ya escrito a esta historia acá en el estadio nacional está ganando el dueño de casa Universidad de Chile por la cuenta mínima la Universidad de Chile 1 Deportes Iquique 0 vamos a la pausa y ya regresamos Estás viendo CDF todo juega Descubre que te apoyamos en todas las etapas de tu vida Descubre que con esfuerzo construyes tu futuro Descubre lo fácil que es sonreír Hoy más de 4 millones de chilenos cuentan con nuestros beneficios Descubre todo lo que te entrega Los Andes Descubre esto y mucho más en www.cajalosandes.cl Caja Los Andes Caridad de vida Toda tu vida Increíble el juego Ya Me he ganado todo el rato Si vos compadre el que sabe de juegos soy yo Chicos Paren el juego porque ahora todos ganamos con esta oferta Escuchen esto Entel nos regala hasta un 25% de descuento al contratar un plan cuenta controlada banda ancha móvil 6 meses de doble navegación y además incluye 10 canciones o un disco gratis Vivamos una mega experiencia con la banda ancha móvil de Entel Contar una historia Escribir un buen texto Obtener una gran fotografía Sorprender a través de una nueva mirada página a página El semanal El arte de contar grandes historias Encuéntralo cada domingo La tercera Piensa sin límites El impacto dura para toda la vida No manejes con alcohol No mates Senda Servicio Nacional de Drogas y Alcohol Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile Aquí estoy redecorando mi casa pero como periodista antes investigué sobre un tema tan relevante como desconocido las bacterias y hongos esas manchas negras que aparecen en las paredes y cielos no solo son un problema estético pueden dañar nuestra salud provocando alergias como rinitis y asma pudiendo afectar el sistema broncopulmonar Evite la formación de hongos pinte con pieza y fachada BioProof la única pintura decorativa anti hongos y bacterias decoración y salud en una sola pintura no me gusta 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 Me gusta Por fin, me gustó Y para que te guste más Pusimos millones de valiosos en base de leyes Para que ganes otro y otro y otro paquete de leyes Te gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Hasta la centera rica Están arriba de la pelota con experto Con experto, todos arriba de la pelota Juegatela al partido único La jugada simple Y súbete arriba de la pelota de experto Arriba de la pelota Todo para construir, ampliar y remodelar Con precios para expertos Parrilla a gas, dos quemadores 49.990 pesos con tarjeta MAD Easy o Cari Construcción Todo para construir, ampliar y remodelar Con precios para expertos Parrilla a gas, dos quemadores Withmaker 49.990 pesos con tarjeta MAD Easy o Cari Construcción ¿Cómo está esta? Imaginais los viajes que nos mandaríamos para el norte, para el sur ¿Y podemos cambiarlo? Habría que pedir un crédito Oye ¿Ah? ¿Te acordás que la mamá dijo que el próximo mes me van a poner frenillos, cierto? A veces se puede... ¿Y otra vez ser uno o no? A veces hay que saber esperar Para cuando se pueda Tú vive Nosotros nos encargamos del resto Tu vida fluye Santander Estamos de regreso En el descanso de los equipos 1 a 0 está ganando Universidad de Chile Iquique Vamos a revisar números 10 y 6 fachadas Bio Proof de Cerecita Recordación y salud En una sola pintura Presenta La estadística del primer tiempo Los goles ya indicados Mario En remate Salar Con Universidad de Chile 6 Contra 2 llegadas de Deportes Iquique Faltas 12 de la U 9 de Iquique Fuera de juego Solo 1 para la U 0 para la visita Tiro de esquina 4 para el local 2 para la visita La única amarilla La de Arturo Sangüesa Nueva tarjeta roja Piesa y fachadas Bio Proof de Cerecita Decoración y salud En una sola pintura Presentó Las estadísticas del primer tiempo Vamos a la pausa Y ya regresamos Para revisar imágenes De lo que pasó en el primer tiempo Estás viendo CDF Todo juega Increíble el juego Ya me he ganado todo el rato Si vos compadre El que sabe el juego Soy yo Chicos Párenme el juego Porque ahora Todos ganamos con esta oferta Escuchen esto Entel nos regala Hasta un 25% de descuento Al contratar un plan Cuenta controlada Banda Ancha Móvil 6 meses de doble navegación Y además incluye 10 canciones O un disco gratis Vivamos una mega experiencia Con la banda Ancha Móvil De Entel Descubre que tú puedes tener Vacaciones inolvidables Descubre lo bien que te hace Disfrutar tu tiempo libre Descubre que todos los días Puedes ahorrar Hoy Más de 4 millones de chilenos Cuentan con nuestros beneficios Descubre todo lo que te entrega Los Andes Descubre esto y mucho más En www.cajalosandes.cl Caja Los Andes Calidad de vida Toda tu vida Llevas el fútbol en la sangre Sueñas con llegar a la alta definición La pasión te impulsa a llegar lejos Jugar en el mejor equipo El equipo AOC Y con la mejor definición del mundo Vivir la emoción de ser Un verdadero campeón AOC El especialista en alta definición Llegó el momento de pensar en grande Y pensar en grande Es aprovechar la ventaja en rendimiento Que le ofrecen los camiones y buses Hyundai Conozca un Hyundai Y compruebe por qué Es el especialista en carga Hyundai Camiones y buses De Indumotora Aquí estoy Redecorando mi casa Pero como periodista Antes investigué Sobre un tema tan relevante Como desconocido Las bacterias y hongos Esas manchas negras Que aparecen en las paredes Y cielos No solo son un problema estético Pueden dañar nuestra salud Provocando alergias Como rinitis y asma Pudiendo afectar El sistema broncopulmonar Evite la formación de hongos Pinte con pieza y fachada Bioproof La única pintura decorativa Anti hongos y bacterias Decoración y salud En una sola pintura ¡La mamá! ¡La carula! ¡El papá! Mira cómo cambian las cosas Cuando pones un tú ¡Alto! Para que tengas la tranquilidad De que no le falte nada A tu familia Tú no puedes faltar Contrata hoy tú seguro de vida Con ahorro de consorcio Consorcio Tu compañía Contar una historia Escribir un buen texto Obtener una gran fotografía Sorprender a través de una nueva mirada Página a página El semanal El arte de contar grandes historias Encuéntralo cada domingo La tercera Piensa sin límites ¿Cómo está esta? ¿Te imagináis los viajes Que nos mandaríamos Para el norte o para el sur? ¿Y podemos cambiarlo? Habría que pedir un crédito Oye ¿Te acuerdas que la mamá dijo Que el próximo mes Me van a poner frenillos, ¿cierto? A veces se puede Y otra vez serme A veces hay que saber esperar Para cuando se pueda Tú vive Nosotros nos encargamos del resto Tu vida fluye Santander Caja Los Andes Calidad de vida Toda tu vida Presenta el compacto Del primer tiempo Arretraje de Jorge Osorio Acá en el Estadio Nacional Sobre 10.000 espectadores Falta allí En contra de Castro Minuto 3 La infracción Y clarísima La falta sobre El delantero izquierdo La ejecución Que traería consecuencias Ingresa solo allí Se zafa de la marca Gabriel Vargas Marcaba El pato Gutiérrez Y logra Ingresar Solo allí Para convertir el 1-0 Ahí se aprecia En esta toma Más panorámica Que las marcas En Iquique Ante una pelota detenida El rival Tiene nombre Y apellido La marca De Gabriel Vargas Autor del gol Tenía nombre Patricio Apellido Gutiérrez Lo suelta Choca también Ahí en el trayecto Con Lucas Ojeda Pero lo suelta Con lo que aparece Solo ese hombre Para convertir Un 1-0 Y luego sería Sacado de la cancha El pato Gutiérrez Así es Pero libre De Gustavo Lorenzetti Falta allí En contra de Álvar Acevedo Que queda sin sanción Falta clarísima De González Sobre Acevedo Sí señor Tapado Osorio No tan tapado Astroza Que debe asistir En este caso Al árbitro del partido Miren Ese es un cogoteo Más que me falta Clarísimo Sí señor Minuto 12 Este sí que no duda El juez del encuentro Osorio Entra la panorámica Busca Hacia afuera Aldo Acevedo En el camino Que da Valimense El que comete la falta Es González No duda Aquí Osorio Penal para Universidad de Chile Se repiten Los protagonistas Le perdonaron La primera González Pero no esta segunda falta Clarísima Sobre Acevedo Bien sancionado El penal Vendría la ejecución Eduardo Vargas Adivina Limensa El paraguayo Lo contiene Y sigue las cosas Uno a cero En favor De la Universidad de Chile Le pega algo Mordido Vargas Independiente de aquello La pelota Va bien esquinada Por lo que el mérito Es de ese hombre Que se había adelantado También lo suficiente Cristian Limensa Para lanzar el balón Al tiro de esquina Era el segundo Y aquí tuvo el tercero La Universidad de Chile Insistencia Llega Eduardo Vargas Para meter la pelota Por el centro Charly Sarangui La sirve Para Eugenio Mena Que se despacha Un potente disparo Que casi bota el arco Cuando mejor jugaba Iquique Que incluso había tenido Una llegada de peligro Hace escasos minutos Sobre la portería De Johnny Herrera Vino esta La última del partido Una jugada que genera Eduardo Vargas Por el sector derecho Y que termina definiendo Con ese zurrazo impecable Mena Caja Los Andes Calidad de vida Toda tu vida Presentó El compacto Del primer tiempo De regreso Iquique De regreso Universidad de Chile Vamos a ver Que consecuencias Trae Lo ocurrido Con Patricio Gutiérrez Que abandonó La cancha No le perdonó Una Fernando Vergara La responsabilidad Del gol Al parecer Se la endosan Un 100% Al defensa De Portes Iquique Que tenía Una marca establecida Desde el camarín Era la de Gabriel Vargas Lo suelta Significa la apertura De la cuenta Muy tempranamente Por lo que debe Modificar todo el esquema Fernando Vergara Sale Gutiérrez Que le lanza La camiseta Ya el Seba Nos va a contar Si aquello No se sorprenda De lanzarle la camiseta Va a traer alguna consecuencia Por expulsión De la institución De Gutiérrez Imagínate Porque están muy molestos Los dirigentes Bajaron al vestuario Se encerraron A puertas cerradas Están muy molestos Principalmente Su presidente César Rossi Domingo 22.30 horas La fecha A fondo Para revisar Los goles Las jugadas polémicas El análisis táctico Todo aquello No se la pierdan No señor Viene mejor que nunca No hay cambio Ni en la U Ni en Deportes Iquique Muy bien Todo dispuesto Para que comience El segundo tiempo Acá en el Estadio Nacional El silbato De Jorge Osorio Arranca La segunda parte De este compromiso El local La Universidad de Chile Que le está ganando Por la cuenta mínima La visita De Portes Iquique Ataca de izquierda A derecha De su pantalla El gobierno nordino Que he visto Un informe alternativo Dragones celestes Del norte Falta allí En contra de Lucas Ojeda Es lo que sanciona a Osorio Qué difícil la pega A Ojeda Solo en ofensiva Siempre recibiendo De espaldas al arco Con un hombre Muy muy encima Principalmente Osvaldo González Y con hombres Muy lejos Para en caso de Contener el balón Comenzar un diálogo De cara al arco Río Que viene Alcalde Meléndez Para lanzamiento De costado Para poner Ríos Es la fiesta Del deporte Rey en vivo Por la mantel De esa defensa En alta definición Porque la salida Ya la Universidad de Chile A través de Lorenzetti Gustavo Camino de Surco ¿Para quién? Para que aparezca allí Vargas Viene Edu En el piso Díaz O sea, la línea allí Fuentes y Contreras Seguía el hombre Atacante de la Universidad de Chile Abortando aquella línea Hecha en el fondo Iquiqueño Falta La tiro libre Para La escuadra Nortina Veremos qué propone En esta segunda parte Sala de jugar Iquique Cuando vemos la reiteración De la falta De la misma manera Como terminó En los primeros 45 minutos La línea de cuatro La segunda línea de cuatro Más el Rengo Díaz Como enganche Y un único Punta Que es Lucas Oje Decíamos que Este esquema de Iquique Requiere el compromiso De los hombres Que van por afuera Me refiero a Ríos Arrancando desde la última línea Más Arabia Para formar el 2-1 En ofensiva Como Donoso Con Contreras Por el sector izquierdo Yo creo que la posición De Donoso Ahí En masa Para desahogar Para reordenar El night ofensivo Una vez que aparezca Una pelota detenida Él pudiera aparecer Porque tiene una Una eximia pegada No lo veo Con la dinámica Para volantear Por el sector izquierdo Para adueñarse De la banda Izquierda De la ofensiva De Deportes Iquique A Mauricio Donoso Lo está comentando Mario Mauriziano Acá En el Estadio Nacional A labor periodística De Sebastián Cornejo Balanzamiento de costado Para Deportes Iquique Contractura En el cuadro izquierdo De Marino Y Canales Fue intervenido El tobillo izquierdo Aún le guían Tres semanas Para volver a la cancha Mire Donoso A buscar el cuadro Iquiqueño Esperaba Victor Hugo Sarabia Pelota que se va A las manos Del puerto de Johnny Herrera Viene Universidad de Chile Intentado Eduardo Vargas La tiene Gabriel Intenta Eduardo Se está habilitado Eduardo Pierna derecha Tiene elevado Saque de fondo Fue un jugadón De los dos hombres Que se encontraban En ofensiva de la U Vargas Y compañía O Vargas por dos Lo bueno de acá Es que Vargas No solo lo asiste Sino que ahí Aparece abriendo los brazos Sino que va a buscar La definición por el centro Era lida y vuelta No lo vio Eduardo Vargas Y prefirió definir Viene Álvaro Cebido Está más en vivo Recuperación de Iquique La tiene Donoso Ahí está Mauricio Papelucho Carlos Meléndez En seis Juan González Juan González Para buscar apoyo Con el Paraguayo Olimensa El paso largo Intentado Víctor Hugo Sarabia Ahí está Ray City González Para devolver El seis Arturo Sanguiza La tiene Sarabia Buscando con Michael Río Siempre Iquique La tiene Lucas La dejaron para Sarabia Carga y va Por la igualdad Vanuina Díaz Lo pego horrible Taquillo a colocar Será lanzamiento Desde el fondo Para Universidad de Chile Qué túnel Que le mete Charles Darán Y Sarturo Sangüesa Eso es lo que se llama Un túnel largo No es el cortito Que te lo hace muy encima Sino que es de más lejos Eso como tocarle A la orejita Al jugador Menos mérito De Sangüesa En ese taco A posterior En el fútbol internacional En Croacia El Dinamo Zagreb Dos Sibenik Uno Pedro Morales Ingresó El minuto Veintisiete Otro azul Por el mundo Valdivia hoy jugó Los noventa minutos En Brasil Que es muy importante Para la selección Ya lo habíamos contado Es para contarlo dos veces No, para rebasarlo Porque recordemos Que este fin de semana Se para el torneo Comienza a trabajar Las selecciones Y Valdivia hoy jugó Noventa minutos ¿Por qué no? Podría estar frente a Argentina Otros noventa Viene Charles Arangui Carga Universidad de Chile Está Charles Viene Gabriel Está Gabriel Está Vargas Está Gabriel La dejó para Edu 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 En la raya En la raya En la raya Apareció Michael Ríos Para evitar el segundo Casi Casi Tengo alguna duda Con la posición de arranque De Gabriel Vargas Y así como El egoísmo En la jugada pasada De Eduardo Vargas Impidió el segundo Tanto de la U En este caso El egoísmo De Gabriel Vargas Que tenía solo Pero solo El solitario total Como Torillo El náufrago A Castro Por este otro sector Impidió El segundo tanto De la Universidad de Chile Viene Aranguis Viene el lanzamiento De Rincón Viene Charles A buscar el cabezazo Otra vez estaba Vargas Para cabecear La zona de castigo Intentaba Jiquino Falto González Está Eduardo Vargas Eduardo Vargas En la raya González Sacó el quinto otra vez Sangüesa Va a llevar arriba Hombre adelantado Me parece Será tiro libre Para Iquique Yo no sé Si lo de Universidad de Chile Es salir a adueñarse De los partidos A partir del minuto uno Y luego Como ve que controla Las acciones Y controla el marcador Que es lo más importante Se relaja un tanto La uva Acá vamos Reiterada la jugada No Está habilitadísimo Está habilitado Miren Mirá como estaba acá No lo vio Yo decía que arrancó Muy bien la uva En la primera etapa Y definió el partido Controló todo Y ahora también Está arrancando De la misma manera Los segundos 45 minutos Viene Donoso Busca Víctor Hugo A Sarabia Está Sarabia Mete su zapato La punta de su zapato González Osvaldo Será lanzamiento De Rincón para Iquique El tercero a Donoso Muy bien González Que atraviesa Por un gran gran momento Para mi gusto El gran ausente En la nómina de Borgui Quizás este En caso de confirmarse La lesión De Pablo Contreras Viene Donoso El centro Johnny Herrera Para despejar con los puños Intentamos otra vez Donoso Papelucho La marca de Castro El Tobi Siempre Mauricio Ahí está Donoso Le comete falta Y la sanción Al juez del encuentro Los señores Osorios Será tiro libre Cuando hay una pelota Detenida para Iquique Suben todos Se queda Como se quedaba En Colo Colo El Calule Meléndez Y un poco más arriba Sangüesa Con el chico Michael Contreras Ojo con Johnny Herrera De apenas 18 años Está complicado Johnny Herrera Ahí se dobla La caída Es el tobillo derecho No hay segundos Ni terceros Involucrados Él cae mal Es una situación de riesgo Recordemos que los jugadores Ingresan al terreno de juego Lo suficientemente vendados Para que jugadas como esta Que no son tan extremas Le permitan seguir Sobre el terreno de juego Aunque ahí aparece Esteban Conde El coco Está muy despreocupada Toda la banca de la U Diego Barrios Y el Nico Truico Notaron para el triunfo Cobreloa 2 a 0 Sobre Universidad Católica No hubo goles En el compromiso Entre Universidad de Concepción Y Cobresal En la región del Vivo Vivo Estuvimos en vivo Para aquellos dos compromisos Mañana vamos a estar En La Serena En el estadio de la portada La Serena Y culo, culo A las 4 de la tarde Está impactado Ese compromiso 42,4 metros A la distancia Ese tiro libre Y en el centro La especie de ofensiva allí Luchaba el turismo Sarabia Se recuperó Definitivamente Johnny Herrera Lucho Fuentes Cometía falta En contra de Lorenzetti Y ahora Amarilla Para Ríos Para Fuentes El capitán Un golpe parecido De Sangüesa En contra del hombre De la Universidad Chile Super parecido Conseguimos la amonestación Para Lucho Fuentes Otro hombre de Cobreloa De Coquimbo El hombre de Chincolco Ahí está Arturo Sangüesa Bacando con el Carole Meléndez Salida con Víctor Hugo Sarabia El paso largo Buscando profundidad Llegaba Lucas Ojeda Así apareció Falta González Dejó para el Pepe Rojas González para devolver Juan Intenta el tobe La dejó para Mena González para mandar Fuera del campo de juego Será lanzamiento De costado De costado Para la Universidad de Chile Se cumplen 55 minutos De compromiso 10 de esta segunda parte Max Esmina Rápido Lone City Ese Gustavo Pasado rápido De Castro Estaba bien allí Para marcar Ríos Michael Salida con Arturo Sangüesa Solitario en contra De Tris Muy solitario Es que no era en contra de tres Era en contra de cuatro Y lo venía persiguiendo Un quinto Entonces Ante una estructura ofensiva Como la que ha planteado Deportes y Quique Si quiere ir en busca De algo más Que llevarse una derrota digna Va a tener que mover el tablero Y sumar hombres en ataque Esto ya no pasa por sumar hombres Sino que Falta Compañía Lucas Ojea Total y absolutamente solitario Casi hablando por teléfono A distancia Con el Rengo Díaz Y los hombres que van por afuera Como Ríos O Mauricio Donoso También en una parcela Total y absolutamente aparte Va a tener que ingresar Un delantero más Acá en Iquique Si es que quieren Llevarse algo más Que esta derrota A la primera región Y tiene hombres importantes Ramos Tiena Martel Gigena Y Bogado afuera En la banda Viene Universidad de Chile Esperaba Gabriel Vargas Primero le estaba Juan González Para devolver Viene Bogado Segunda modificación En el cuadro de Quique El Torito Extraño que no arrancara Con él desde el minuto Teco Ceba Díaz Rodrigo Díaz Daniel de Kulmani Y Diego Quesada Notaron en el triunfo De uniente Muco por 2 a 0 Sobre Coquimbo unido En la primera V Jornada dominical Escobar de San Javier Cuidado que viene Iquique Ahí está Para buscar Michael Río Lo dejaban para Díaz Y el partido que se jugaba A las 4 de la tarde En la granja de Curicó Ahora se cambia Se cambia Jorge Silva Valenzuela De San Fernando Viene Felipe Gallegos Con la 28 Seba Castro Y el lanzamiento De Rincón A buscar el segundo palo Junior Herrera Para quedarse Con la pelotita Eduardo Vargas En la lucha Le cometeron falta La sanción El juego del encuentro Será tiro libre Y será el momento De la modificación O las modificaciones La U se va al 16 Francisco Castro Va a ingresar El 28 Felipe Gallegos Y en Deportes Iquique Se retira el Rengo Rodrigo Díaz Con la 9 Va a ingresar El Torito El 26 Cristian Bogado En la Universidad de Chile Jugador por jugador Posición por posición Gallegos entra Como puntero izquierdo Aprovechando su Su buen perfil Mantiene los 3 hombres De ataque Con Vargas Vargas Y Gallego Seguramente En algunos minutos más Vamos a ver el ingreso De Diego Rivarola Es un partido pintado Para Rivarola Que lo controla la U Pero que falta Definirlo en el marcador Y con este ingreso De Bogado Seguramente va a abandonar La posición De volante izquierdo Mauricio Donoso Para asumir Una función Un poco más central Porque si no Ahí sí que van a jugar En dos países diferentes Los 8 Las dos líneas de 4 Más los dos puntas Que son Bogado Y Lucas Ojea Rumbo al cuarto giro De este segundo tiempo Sigue ganando Por la cuenta mínima En la Universidad de Chile En 6 Lorenzetti Para profundizar Viene Felipe Gallego Se está adelantado Adelantado está Bratillo libre Ahí está Consignada la modificación En los pasos profundos A buscar a Lucas Ojida ¡Viene! Salido de la Universidad de Chile Ahí está Charrez Aranguis A buscar a Felipe Gallego En la marca de Juan González También llegaba Ríos Michael Salida con Calule Meléndez Ahí está Bogado Torito Ese Bogado Cristian Aquí le abrió el espacio En territorio defensivo Mena para marcar En la lucha ganaba El hombre de la Universidad de Chile La saque desde el fondo Para el equipo azul ¿Cómo haces individualmente Para sortear tres rivales? Que te tienen total Absolutamente rodeado A no ser que seas Messi Es por eso que insisto Y Quique Debe sumar más hombres En el diálogo ofensivo Porque si no Le va a costar mucho Llegar con peligro Sobre el arco de Universidad de Chile Charrez Aranguis Con Eduardo Vargas Viene Edu Ataca la Universidad de Chile Lo dejaron para Gustavo Lorenzetti Aparece Marcelo Díaz Busca el camino Para el segundo En la Universidad de Chile Allá no puede Hacer lanzamiento De costado Para Iquique Mira cómo entra Duro, ¿eh? Uh La canilla Pero con todo La U también se relajó Sí Ante la pasividad El rival Universidad de Chile Sacó el pie Del acelerador Viene Ríos Ahí está Michael No ha controlado nunca La dejó picar Y se le escapó la pelotita Y no ha hecho mucho Completo la frase Entró con mucha electricidad En el primer tiempo Hasta el minuto 15 Cuando desperdicia el penal Eduardo Vargas Ahí baja la U Porque aprovecha Quique Para subir un poco Su rendimiento Y en la segunda etapa También arrancó Muy bien Universidad de Chile Los primeros 5-6 minutos Y ahora nuevamente Decae El rendimiento Del equipo local Que gana Justicieramente Por 1-0 Ahí está el Pepe Rojas Felipe Gallegos A la distancia Marca El Torito Abogado Este Torito Y el Torito Que tenemos nosotros En CDF Hay harta diferencia Que viene el cuadro De Quique Buscando la salida Álvaro Acevedo Con un paso largo De Johnny Herrera Acaba la salida Donoso Estaba Sangüesa La quiere aguantar Ahí Lucas Ojeda Y viene Lucas Sin Projeda Ojeda Lucas Un hombre que se jugó Muy bien Justo a tiempo Era Mena quien aparecía Va Donoso Por el cuarto Quiere jugar Una pasada Un túnel Con una patriada personal Del atacante Lucas Ojeda Muy bien El lanzamiento De Rincón Ahí está Donoso Cerrado el envío Herrera Para despejar Zoravia Una falta Si no me parece La tiro libre Pepe Rojas Viene Ahora en sexto La recuperación De Arturo Sangüesa Con mi compañía Para la fuente Para Michael Río Se ataca El cuadro Y Quiqueño Viene los dragones Celeste Ríos Disparo Por ahí va la mano Buscando En el ancho De la cancha Profundizando Pero colectivamente Primera llegada De Ríos Y viene Felipe Gallegos Ataca Universidad de Chile Felipe Y el disparo Se la saque Desde el fondo Matías Rodríguez Viene en la U ¿Qué será? ¿Se ve? Lo va a sacar Un central Para poner a Rodríguez Y el lateral derecho Y que vaya Se vea a jugar A acompañar a Rojas O González Porque como ya comenzó La dosificación En esta Universidad de Chile Hay que ver Quien sale Quien se va a guardar Tempranito Para tener claro Los minutos de descanso Suficiente Para un mes Que se le viene Muy ajetreado Muy complicado A la U Por intensidad De calendario Lorenzetti Para cambiar de surco Termina todo Lleva Lorenzetti Viene Bogado Ahí está el Torito Se va Lorenzetti Se va Gustavo Javier Lorenzetti Grita y grita San Pauli Viene Felipe Galligos Ahí está Felipe El paso largo Lucas Ojeda Para buscar Ofalto González En la marca El que va ganando El hombre de la Universidad de Chile Complementación de Álvaro Cebido El paso largo Ahí la tiene Eduardo Vargas Viene Edu Por aquel sector Siempre Vargas Siempre Eduardo Ahí está Eduardo Lo dejó para quien Muy bien está 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 Charles 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 Aranguis Gol 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 Azul Azul Llegaba desde atrás Como una máquina Atropellando Apareció Charles Aranguis El príncipe El príncipe de los azules Y el segundo tanto El segundo tanto Para la Universidad de Chile Dos Y Quique cero Se junta la selección nacional De la Universidad de Chile Porque estos son los dos jugadores De la selección Con posibilidades ciertas De ser titulares Eduardo Vargas Eduardo Vargas Que se la genera Por el sector derecho Y como define Charles Aranguis Si Charles Aranguis Es un volante de contención Que te puede volantear Como volantean esta U Versión 2011 Por el sector derecho Pero define como un goleador De clase Va con la pierna izquierda Define con el borde externo De su pierna derecha Entre la salida La inmensa La verdad que Lo de Charles Aranguis En este 2011 Ha sido asombroso Yo no creo que esté tan lejos Su rendimiento Del que ha mostrado Eduardo Vargas Se habla tanto De Eduardo Vargas De las luces De los millones de Pero ponga atención En Charles Aranguis Que es un superclásico Que juega en el mediocampo De la U Se fue Lorenzetti En la U Ingresó Rodríguez Con la 2 Y en Iquique Se viene el número 10 Álvaro Ramos Se va a ir Lucas Ojeda Con la 11 Con la 6 Matías Rodríguez Con la 6 Matías Rodríguez Claro Ahí está Matías Está ganando por 2 a 0 La Universidad de Chile Resultado que le pone Un poco más de justicia Lo que habíamos visto En el campo de juego Mario Es que la Universidad de Chile Controló siempre el partido El marcador era mezquino Porque la Universidad de Chile Tampoco había hecho mucho Por ponerse En una ventaja superior A la que había manifestado Una vez Finalizado Los primeros 45 minutos Pero Lo dio por acelerar Un ratito nomás Y Y mire Y llegó este golazo De Charles Aranguis Que además Ahora al parecer Va a jugar de Lorenzetti Porque se fue Rodríguez A jugar por la derecha Y Aranguis Va a asumir La conducción Del equipo El Manchester City Goleó por 4 a 0 Al Platón Sergio Agüeno Salió lesionado Y podría ser Baja Ante Chile El convocado En la selección Argentina 7 de octubre 20 y 10 horas Cuidado Con la Universidad de Chile Una falta allí Será tiro libre Tiene la tarjeta amarilla Está en capilla Lucho Fuentes Y así dio que el 7 de octubre A las 20 y 10 horas En el monumental de River Allí va De River Digo va a jugar Argentina Frente a Chile Aquí está Dice no lo toqué Pero como lo cruzó Tanta clarísima De Lucho Fuentes Se retira Lucas Ojea con la voz Ingresa Álvaro Ramos Con la 10 Rumba a la media hora De este segundo tiempo Este jugador Que acaba de ingresar Álvaro Ramos Es uno de los que Tendría que estar En la gran vitrina Iquiqueña Un equipo grande Podría interesarse En el 19 años Definidor de categoría Un gran gran jugador Un muy buen delantero Álvaro Ramos De Deportes Y en el tiro libre Para Universidad de Chile Él y Contreras Futuros proyectos Que tiene Deportes Y aquí Vendrá A buscar el tercero Está Charles Uno en la barrera Cinco hombres De la Universidad de Chile A buscar El pelotazo Y en el tercero O no Dejo la defensa De Iquique Salió de Ramos Quería llegar Víctor Hugo Sarabia Echaba Mena allí Rodríguez Con Charles Aránguiz Apareció Falco González Tiene y toca La gente de Universidad de Chile Aparecía Rodríguez Lo dejó para Charles Está aquí Está chuberante allí Rodríguez Otra para Aránguiz Y el príncipe que viene Vargas que quería controlar No pudo Cayó y será Fue lo de Pariquique En la salida Aguanta allí Bogado Pero tan larga Para Ramos Álvaro La lucha allí De Ramos Viene Álvaro Ganó no más Siempre Ramos Metido en la zona de castigo Balón atrás para Donoso Viene Iquique Va por el descuento Al centro que viene Buscando el segundo palo Ahí está Sarabia Víctor Hugo Metido ya en la zona de castigo Siempre Sarabia Siempre Víctor Hugo Víctor Hugo Tony Herrera atento Para quedarse con la pelotita Próximos rivales De estos equipos Luego del receso Don Sebastián La voy a enfrentar En calidad local A Unión Lacalera Deportes y gigantes palestinos Viene Eduardo Vargas Edu a buscar Intentando Rodríguez Matías del centro Vargas Gabriel lo quedó cómodo No le dio bien Será saque de fondo Para el cuadro Iquiqueño Más que no quedar bien Fue tanta potencia Llevaba al centro Que se la encontró Muy encima Cuando quiso direccionar El balón con su cabeza No pudo Gabriel Vargas Porque ya la tenía Total y absolutamente Pegada a la frente Ahí está Ramos La dejó para Ríos Aparecía Donoso Víctor Hugo Sarabia Mena estaba allí Para quitar Intentando jugar A la escondida Con la pelota El cuadro Iquiqueño Frente a la U Viene Ríos Ahí está Carole Meléndez O que busca el cuadro Iquiqueño O que busca el cuadro Iquiqueño Intentando allí Con Sangüesa El cuadro Iquiqueño La marca de Álvaro Iquiqueño Y su vocación ofensiva A quien se la lanza Se la lanza Reordenamiento No solo porque se lo ha ganado A punta de goles El estar presente en todos los partidos Sino además porque Este tema de la dosificación Va a significar que Eduardo Vargas Por ejemplo El equipo que ha estado en todos los partidos Tenga también que Tener algún descanso En esta oportunidad Están esperando que San Paolo Se decida por ese cambio Asignamos allí La modificación Viene el centro Intenta allí Esperaba la salida allí Álvaro Cuchino Sarabia El peladito Ojalá salido por el centro En definitiva Ahí está Donoso 15.000 ¿Cuántos Sebastián? Ya pago Ya Perfecto 15.233 personas Discúlpeme si me equivoqué En 233 personas Me faltaron 3.233 Viene El plazo largo Profundo La lucha allí De Felipe Gallegos Con Juan González La U marca en este momento Con 3 en el fondo El Pepe Rojas Queda libre Va González por derecha Acevedo por izquierda Una segunda línea de 3 Con Rodríguez Díaz y Mena El enganche Ya mencionado De Charles Aránguiz Luego de la salida De Gustavo Lorenzetti Y los tres puntas Que son Vargas Vargas Y Gallegos Es decir Esta U juega Al más puro estilo Ahora sigue Marcelo Bielsa Con el famoso dibujo Del 3-3-1-3 ¿Cabe alguna duda De Aquella Pleitesía O ese culto O seguimiento De San Paolo Y Marcelo Bielsa Ninguna duda Mañana Mañana a las 22-30 horas Jornada dominical Como es habitual Para la fecha a fondo La revisión de los goles Las mejores jugadas Las polémicas En fin Todo aquello Con la conducción De Mario Mauriciano La participación De Waldemar Mendes El Caco Juan Carlos Caco Villalta Marcelo Pablo Bartichotto Y el príncipe De los caminos Don Rubén Selma Para las polémicas El paso largo Esperar nomás El día domingo A las 22-30 horas Viene Ríbarol En la U Dos a cero Está ganando La Universidad de Chile Lo pidió la gente Y se decía San Paolo Vive Felipe Gallegos Falta allí Dedo en Oso Y el juego continúa 77 minutos De compromiso Ese es Rodríguez La tiene Gabriel Vargas El arcángel Valor profundo Para Eduardo Vargas Se va Gabriel Vargas En la U En el Ramos Para luchar Ese Ramos Estamos en vivo En la fiesta De Deportes Rey En vivo Para el bandero De SDF Busca Charles Aránguiz Intenta la carga El cuadro azul Para Felipe Gallegos La tiene Mena Buscando Buscando Bogado El Torito Se quiere abrir camino Entre el territorio enemigo Bogado Para disparar Aldona Percebido Percebido 78 minutos Pasa Rivarola Con la 7 Ahí está la falta De Gabriel Vargas Que aprovecha El trote Para salir De la cancha Y darle Su lugar A Diego Rivarola Fue importantísima La presencia De Vargas Porque la apertura De la cuenta Tan tempranamente En el minuto 4 En una vivada De él Que se zafa De la marca De Patricio Gutiérrez Le permitió A Universidad de Chile Manejar el partido Con tranquilidad Y en el centro Todos contentos Ya ahí En la barra De la Universidad de Chile Todos, todos contentos Muy bien Erramos Insistencia De los Iquiqueños Siempre Iquique El disparo La voz Está llegando A 31 puntos En el clausura Ya 66 Se le acumula Palacio Pasaba por Otra casita En otro día Un saludo fanático De SDF Entre la familia Moncada Hilo también Está disfrutando Con esta fiesta Del Deporte Rey Mañana vamos a estar Desde las portadas De La Serena Para el compromiso Entre La Serena Y Colo Colo También estaremos En el Estadio Santa Laura Universidad SEC Viene Edu Vargas ¿Qué me cuenta Don Sebastián De los nominados Por Carvallo Para la selección Menor A sub 20 Y los nominados De la Universidad de Chile Que son Martínez Sebastián Leito Nicolás Maturán Y Cristian Bravo Salida de Iquique Abortada allí Será lanzamiento De costado En definitiva Para El cuadro Iquiquiño Vamos a cero Cómodo En la Universidad De Chile Estaremos en el Santa Laura Para Unión Española Frente a O'Higgins También al mediodía Estaremos Con la primera O'Higgins Cubuelza Destacado Mario Mauriciano Aránguiz Y González Para mí el premio Sale Entre ellos dos Comparto con usted Rangers Naval Van a jugar al mediodía 11.30 horas Comenzamos La transmisión Desde el Alfonso Acobar En San Javier En la séptima región Viene Sin problemas Allí Con el debut De Gabriel Perrón En la banca Taltina Así es Con la mano Sí Sabe que es tan flexible El modelo Táctico De Universidad de Chile Que hace como Cuatro minutos Se cambiaron de lado Gallego Que Zurdo Se fue por la derecha Y Eduarda Que el derecho Se vino por la izquierda O sea Para cambiar de mano Para buscar Distintas situaciones Es un módulo flexible Álvar Acevedo Que estuvo dos jugadas Como defensa central Por el sector izquierdo Está adelantado ese hombre Sí señor Era Ríbarola Ya se fue a la derecha El Pepe Rojas Que estaba como último hombre Cuando vemos la última llegada A la Universidad de Chile El cruce de Vargas El buen control De Gallegos Y ahí le faltó la derecha Porque con derecha Definía antes Y ahí le cobran mano A Charles Saranguis Que a mí No me parece Bueno yo decía Ahora en el fondo La U sigue con los mismos tres Pero con Acevedo Por la derecha Con González Por el centro Y con el Pepe Rojas Por la izquierda Todos juegan de todo Todos juegan de todo Charles Saranguis Arranca volanteando Por la derecha Juega adelante Con tensión Y termina jugando Lorenzetti Imagínense Múltiples funciones No es de encasellar En una posición Fija Los jugadores El técnico Sampaoli Luego tenemos celebración De esta transmisión Don Mario Está de cumpleaños Nuestro director De esta transmisión Don Patricio Ortega Así que de aquí Nos vamos a la fiesta Creo que está estacionado Algo abajo Se van todos Ah Qué viaje Qué lindo viaje Va a ser ese Gran celebración Saludos para Patricio Ortega Que hoy está celebrando En fin Para todos Que están celebrando El día de hoy Viene Donoso Ahí está Meléndez Mojano con quién Con Ríos Viene Michael Quiere penetrar En territorio defensivo Casi Fuentes Los amigos de la noche Se quieren sumar A la fiesta de Ortega Pero no caen En el bus Así que no caen Ya estamos en la recta final Estamos en 85 minutos Y seis Meléndez Aparecía Ríos Donoso Busca Donoso Mauricio Donoso Siempre Donoso Alón profundo Viene Ramos Ramos y la marca De Johnny Herrera ¿Será? Saque desde el fondo Para la Universidad de Chile Llama Felipe allí Va a responder desde el fondo La gente de San Paoli Johnny Herrera Estuvimos para el triunfo De Cobreloa Sobre la Universidad Católica Por dos a cero El empate cero a cero De la Universidad de Concepción Frente a Cobresal Dice Mina Felipe Gallegos Otro para Eugenio Mina Charles Aranguis 15.000 espectadores Acá En el Estadio Nacional Felipe Gallegos Para tocar con el Pepe Rojas Marcelo Díaz El público que se entretiene Y el Ole Ole que suena Que baja desde las gradas El Pepe Rojas Para profundizar Quiere más La Universidad de Chile Viene Matías Rodríguez Viene Vargas Primero estaba El paraguayo Limensa Siempre la Universidad de Chile Matías Rodríguez Otra vez Limensa Antifinales De este compromiso Ahí está Abogado Avanzamos a elegir Jugador experto Y sigue este compromiso Don Sebastián Cornejo Osvaldo González En la U Voto para Carlos González Mi voto es para Charles Aranguis Mario Mauriciano Me encantó lo de Aranguis Que ratificó su buen momento Que ratificó su buen momento Con ese golazo Pero yo Voy a entregarle algo De justicia A la injusticia Viene Viene Ramos Está Abogado Gol Gol Del tonito abogado Apareció Cristian Recibió de Ramos Y el fenequeto Sobre la salida De Herrera El descuento El descuento para Iquique Independiente Que Universidad de Chile Ha sido superior De principio a fin Viene Ramos Otra vez Allí estaba Johnny Herrera Yo decía Que me encantó Lo de Charles Aranguis Ojalá ahora Si tenga El momento Porque el partido No nos da Un respiro Para poder votar Por el mejor jugador Pero La injusticia Que se ha cometido Con la no nominación De Osvaldo González Teniendo Pero de sobra Nivel selección Yo creo que a él Le voy a dar el premio Al mejor jugador Jugador experto Y si entonces De este compromiso Osvaldo González Séptimo de abogado Agregue tres más Ahí está Se indica Tres minutos De tiempo Agregado Intentado Víctor Hugo Sarabia Aparecía Ramos Álvaro Buscando Sanguiza Otra para Donoso Quiere la igualdad De agente de Iquiqui Se equivocó En la entrega Donoso La recuperación Del Pepe Rojas Ahí está Para recuperar Intenta Michael Ríos Siempre Ríos Con falta Ríos ¡Ríos! ¡Gol! ¡Gol! De Michael Ríos Cuando nadie lo creía Cuando nadie lo pensaba La sorpresa El balde de agua fría Michael Ríos Un taponazo El empate Para Deportes Iquique La Universidad de Chile 2 Y Quique 2 La pelota la tenía Totalmente controlada Universidad de Chile En defensa El error grueso Es del Pepe Rojas Lo presionan En la salida Y lo aprovecha Michael Ríos Para en su segunda Proyección De toda la noche Poner El 2 a 2 Justo No Pero el fútbol Está lleno de injusticias E Iquique buscó Con más ganas Que fútbol Sobre el final Y se encuentra Con este premio Que debe ratificarse Javier Amaría para Ríos Va a ser inolvidable Esta noche Para los Para los iquiqueños Porque no tenían por dónde Si yo hace 10 minutos Le iba a decir Ha llegado En una ocasión Clara de gol El equipo de Iquique En el primer tiempo Puede haber sido Con ese tapadón De Johnny Herrera Pero la segunda etapa No lo habíamos visto Y vino Bogado Y puso el 2 a 1 Y 60 segundos después Vino Ríos Y se mandó Esa joya de gol Imagino que las caras largas En el banco De la Universidad de Chile Hay bastante molestia Por parte de San Paolo Y su cuerpo técnico Tenían un partido abrochado Si el Pepe Rojas Jugara en Iquique Ya lo habrían sacado Porque el error Del Pato Gutiérrez Fue más leve Y lo sustituyeron De inmediato Estoy hablando Del jugador de Iquique Que tuvo participación En la apertura De la cuenta de Vargas Quiere aguantar Bogado Ahí está Ríos Para tener Intente de pelotazo Para Chanchito Ramos Álvaro que intentaba Verdad que se va Fuera del campo de juego Y será lanzamiento De costado Valde de agua Fría literalmente Para los hinchas azules Aquí en el Estadio Nacional Oiga pero ¿Dónde la puso Ríos? ¿Dónde la puso Ríos? Y qué macana Que se mandó El Pepe Rojas Gran responsable Del empate Y viene Iquique Otra vez Lo dejaron para Donoso Uno en el minuto 90 No puede ser más papista Que el Papa Si está 2 a 1 Si tienes la pelota controlada Estás saliendo Desde la última línea Y no tienes compañeros Para asistir Para conversar Mejor reventar A cualquier parte Arriesgó de más El Pepe Rojas E Iquique lo empató Señoras y señores Se le pone término A este compromiso Acá en el Estadio Nacional El juego del encuentro Jorge Osorio Igualaron 2 a 2 La Universidad de Chile Y Deportes Iquique Sí señor Cuando expiraba A los 90 Michael Ríos Da la igualdad Al cuadro Iquiqueño Dos para Universidad de Chile Dos para Deportes Iquique En uno más De esos partidos Increíbles Que se dan Muy de tarde en tarde En el fútbol chileno Universidad de Chile Había sido infinitamente Superior al equipo De Deportes Iquique No porque quiso más Sino porque la U Es más Definitivamente Tiene un plantel Jerárquicamente superior Juega mejor al fútbol Y hasta el minuto 85 Lo tenía todo controlado Vino el descuento Lo decíamos por ahí Javier Con más ganas que fútbol La asistencia de Álvaro Ramos Para la muy buena definición De Bogado Las dos incrustaciones Del segundo tiempo De Fernando Vergara Pero pensamos Que todo quedaba ahí Estábamos votando Por la figura del partido Premio que le entregamos A Osvaldo González Y vino luego El error grueso Del Pepe Rojas La pelota tenía La última línea La U Totalmente controlada La podría haber despejado Podría haber buscado Un compañero Que no encontró Eso lo aprovechó La gente de Deportes Iquique Presionando la salida Y Michael Ríos Se manda un gol De otro partido De otro Iquique Así como ingresó Iquique Total y absolutamente Dormido al encuentro Termina en los minutos finales Más despierto que nunca Para llegarse Este punto de oro A la primera región Recordemos que Iquique Está ahí A tres puntos De entrar a playoff Pero también A tres puntos De caer en zona De promoción Por lo que Esta unidad Este positivo Le va a permitir Respirar tranquilo No una semana Porque no se juega La próxima Sino que un par de semanas Al cuadro de Fernando Vergara Y el castigo Para la U Que siendo superior No pudo liquidar No pudo sellar No pudo timbrar Esta victoria Que se la mereció Desde el minuto uno Y que a la larga No pudo lograr A la larga Termina siendo una farra Para la Universidad de Chile Que estuvo perfectamente En el primer tiempo Haber salido del descanso 3 a 0 mínimo Frente al cuadro Iquiqueño Pero Ya está dicho Lo decía Mario Los goles No se merecen Se hacen No los hizo La Universidad de Chile Y vaya En una levantada Del cuadro Iquiqueño Aparecieron dos hombres Que son importantes Cristian Bogado Que lo tenía en el banco Y Michael Ríos Que hizo un trabajo hoy Tremendo Un hombre de mucho esfuerzo De ir a buscar arriba De ser compañía Y vaya Lo que aportó Con ese tremendo Tanto Cuando ya se pensaba Que se cerraba El compromiso Con triunfo Para la Universidad de Chile Por 2 a 1 Vino la igualdad Se la está en Correjo Sigo la palabra Sí porque Del banco Vinieron los goles Estamos primero que nada Con Cristian Bogado Un golazo ¿Cómo estás Cristian? ¿Con qué responsabilidad Asumen Y cómo analizan Este encuentro En Telau Buenas noches Primeramente Y la verdad Que sabíamos Que era Un rival muy duro Que aquí en el Nacional Se hace fuerte Que no ha perdido Ningún partido Bueno Vinimos con la mentalidad De que De que teníamos que jugar Tratar de jugar De contra Y bueno Un problema Un problema en el aductor Pero tenía fe y esperanza De poder ayudar al equipo Y le dije al profe Que en el primer tiempo Me pregunta Cómo me sentía Si no sentía a Eloy Le dije que no Por las ganas de jugar Y bueno Un saludo muy especial Muy especial a mi señora Si bien se dio No echarse tan atrás Con mucha vida Para seguir peleando Cambiaron de actitud Fue fundamental Los cambios Los que vinieron de la banca Tanto Ramos Como Bogado Si siempre que entran Jugadores Frescos Se notan En Iquique Así que Gracias a Dios Por suerte de ellos Y de todo el plantel Que se pudo empatar Contra un rival Creo que el mejor De campeonato Y nos vamos contentos Por eso Ahora esperamos ratificar De local Lo que no hemos podido hacer La semana anterior Felicitaciones por el empate Y por el colazo El segundo de convertir Muchas gracias a ustedes Un saludo a mi familia Que me está mirando Gracias Ahí estaba Michael Ríos Anotó el segundo Le da la igualdad El empate 2 a 2 A la Universidad de Chile Con Deportes Iquique Acá en el Estadio Nacional Claro Vamos a revisar Quien ha sido El jugador experto Y si este compromiso Osvaldo González En un trabajo De nombre que Perfectamente Podría estar En la selección Mario Perfectamente podría estar Vamos a ver Si se ratifica En las próximas horas La lesión de Pablo Contreras Lo que limita A Claudio Borgui El convocar Un nuevo defensa Porque debe hacerlo Solo del medio local Y aparece este hombre En pantalla Que hoy elegimos Como la figura De este partido De este empate Universidad de Chile Con Deportes Iquique Con la más Clara opción Un tipo con nivel Selección Antes Durante Y también después Historia ya escrita Este compromiso Alegría Y los nortinos Como no Si estaban perdiendo Y terminan igualando Este compromiso Acá en el Estadio Nacional Partido concluido Historia ya escrita Dos para Universidad de Chile Dos para Deportes Iquique Vamos a la pausa Y ya regresamos Para el análisis La revisión de los goles Y mucho más pausa Y ya volvemos Estás viendo CDF Todo juega Increíble el juego Ya me he ganado Todo el rato Si vos compadre El que sabe juego Soy yo Chicos Paren el juego Porque ahora Todos ganamos Con esta oferta Escuchen esto Entel nos regala Hasta un 25% de descuento Al contratar un plan Cuenta controlada Banda Ancha Móvil Seis meses de doble navegación Y además incluye Diez canciones O un disco gratis Vivamos una mega experiencia Con la banda Ancha Móvil De Entel Todo para construir Ampliar y remodelar Con precios para expertos Parrilla a gas Dos quemadores Bitmaker 49.990 pesos Con tarjeta más Easy Ocar y construcción Todo para construir Ampliar y remodelar Con precios para expertos Parrilla a gas Dos quemadores Bitmaker 49.990 pesos Con tarjeta más Easy Ocar y construcción Descubre que te apoyamos En todas las etapas De tu vida